Economía incluyente y territorial, sostenibilidad, potenciadores, innovación y globalización son las características principales que contendrá la propuesta final de la política económica que será presentada a finales de junio, informaron las autoridades tras concluir el gabinete económico que fue dirigido por el vicepresidente Jafet Cabrera. El titular del Ministerio de Economía, Rubén Morales Monroy, dijo que se encuentran afinando detalles del documento, el cual será presentado en la próxima reunión de trabajo. Preparando una propuesta de política económica para el país, para el corto plazo y para el mediano y largo plazo. Trabajando el crecimiento económico dentro de los territorios, aquí trabajando principalmente desde las ciudades y criterias que están establecidas en el pasado año 92, el tercero son las inversiones estratégicas que como país debemos hacer. En el contexto de la política económica, el presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, brindó detalles de la situación económica del país, que tiene una proyección de crecimiento del 3.9% para este año. Los indicadores de corto plazo, como el IMAE, las remesas, los sagrados monetarios, el comercio exterior, confirman que vamos a estar creciendo en el rango estimado para el año. Y nuestra revisión al mes de abril también apunta a esa dirección. Para el próximo año, vamos estimando un crecimiento que se ubica entre 2 y 4%. La economía mundial, la economía mundial, es un punto más de método que se había estimado. Los centros internacionales hay que ser. Para DCATV informó, Noé Pérez.